Ha sido un semestre diferente y una mentalidad innovadora podría ser de gran ayuda para adaptarte a los cambios. ¿Sabías que en Ingeniería Comercial tenemos un equipo dedicado a acercarte a la innovación y al emprendimiento? Te invitamos a conocernos y a participar para construir una mentalidad innovadora y abrirte nuevas ideas. Tenemos iniciativas que puedes aprovechar durante todo el año. A través de diversas actividades y discursos adoptativos podrás desarrollar tus habilidades creativas y obtener herramientas para generar soluciones innovadoras o crear tu propio negocio desde cero. También puedes aprender a hacer prototipos para hacer crecer tu negocio y aumentar su impacto. ¿Tienes una buena idea que te gustaría comunicar de manera más efectiva? Te enseñamos técnicas para que puedas construir buenas historias y que esas buenas ideas inspiren a los demás. En Innovación y Emprendimiento de Ingeniería Comercial existe una comunidad de aprendizaje que te vinculan con otras facultades, con el Centro de Innovación UC y con toda la universidad. Si te interesa participar, sigue todas las novedades en nuestro sitio web programa Innovación y Emprendimiento.uc.cl y en las redes sociales de Ingeniería Comercial UC. No esperes más y súmate a nuestras actividades. Te dejamos invitado para nuestro próximo webinar, donde revisaremos los primeros pasos para iniciar tu negocio y luego al Pitch Day, donde con tu guía de negocios podrás participar y concursar por increíbles y entretenidos premios. ¡Te esperamos!